Bueno, decíamos que nuestros compañeros están recorriendo la Vinales Cultura, está, Juancito habla como siempre, pero también hoy se suma en esta entrega El Vagabundo, Darío Costa. Darío Costa, exactamente, El Vagabundo, que está ahí recorriendo los distintos están, buscando a la gente, así que bueno, vamos a él, ¿le parece? Le parece, exactamente, me parece bien. Vamos con Darío Costa. Darío, ¿qué tal, cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes de NG Federal y también de Somos Uno en esta tremenda Vinal de las Esculturas del 24? En este momento estamos a las puertas de lo que es el Domo del Centenario, porque el ballet de Sáenz Peña está a punto de hacer su participación en este gran escenario, histórico escenario, y la verdad que el marco de público es increíble, el clima yo creo que ayuda un poquito porque hace frío, está fresco, pero no tanto, ustedes estuvieron ahí en la terraza y te pueden observar también el gran movimiento de gente que hay, todos expectantes también y observando a los escultores, porque lo que genera este material que es el metal ahora, realmente genera esa curiosidad en todo lo que están visitando. Vamos a charlar. Intendente, gracias por esperarnos. ¿Cómo está, Bruno? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, a punto de ver un poco el ballet que viene de Sáenz Peña con toda la comitiva, ¿no? Así es, por supuesto. Bueno, acompañando sobre todo un esfuerzo de la Secretaría de Cultura, pero visitando también los están del municipio, con turismo, con el centro de monitoreo en Presidencia Roque Sáenz Peña, una herramienta a la cual le hemos puesto mucha expectativa y mucha energía. Así que en la noche de hoy, bueno, una muestra ligada a lo que son los orígenes no solo de Presidencia Roque Sáenz Peña, sino en general de los pueblos del interior de la provincia del Chaco, ligados al ferrocarril, al avance del ejército, una identidad también muy ligada al algodón con las décadas de mayor pujanza. Así que, bueno, una linda puesta en escena, comandada, insisto, desde la Secretaría de Cultura del municipio. Bueno, también genera todo un movimiento, porque hay que traer el ballet, los familiares, bueno, toda la comitiva también del municipio. Sí, sí, por supuesto, pero bueno, creo que todos lo hacen con alegría, con la pasión de aquellos que sienten el arte y bueno, nosotros como autoridades, representantes del gobierno local de nuestra ciudad, acompañando, por supuesto, dándole el apoyo y hoy nuestra presencia acá también tiene que ver con eso, ¿no? Con demostrarles a nuestros artistas y a nuestro equipo cultural que estamos para respaldarlo y que valoramos la tarea que se realiza. ¿Cómo estuvo la oportunidad de ver un poquito la Bienal? Sí, sí, la verdad que es un movimiento impactante, creo que una gran satisfacción para los organizadores, también la participación, por supuesto, del gobierno de la provincia, dándole un respaldo muy importante a la muestra y bueno, y todo lo que eso genera, ¿no? El impacto en gastronomía, en turismo, seguramente hoy la ciudad absolutamente colmatada, me imagino también nuestros vecinos correntinos con una realidad parecida, así que bueno, respaldar esta muestra, respaldar su realización, respaldar el acompañamiento de un Estado presente, que hoy está muy en debate, así que contentos hoy de poder estar acá compartiendo. Bueno, ¿tiene la expectativa de que por ahí ustedes visitaron hoy Resistencia, pero en algún momento, por ejemplo, la filamónica pueda llegar a visitar Cespeña? Sí, por supuesto, siempre tratamos de que en nuestra ciudad la oferta cultural sea variada, de hecho, hace poquitos días, durante el fin de semana, se realizó un encuentro sinfónico fraterno con una orquesta juvenil chilena, también de la provincia de Córdoba, hace poquito nos visitó también la banda sinfónica de Gendarmería Nacional, así que bueno, propuestas culturales que por supuesto se valoran en el interior, y sobre todo ese espíritu de que no siempre sea el área metropolitana quien se quede con todos los espectáculos más visibles. Gracias, Guto. Gracias, le agradecemos al intendente de Cespeña, Bruno Chiponini, porque lo están esperando a él nomás, para justamente tener la actuación de Cespeña, y no todo el baleto, así que lindo, porque esto es todo gratuito, reiteramos, el ingreso es totalmente gratuito, solo tienen que retirar un ticket en la entrada, y ya pueden ingresar y aprovechar esto, por ejemplo, pero hay tantas opciones que tiene, los cuatro escenarios que están dando vuelta, aquí en la final de las estructuras 2024, Miguel y Liliana. Bueno, Darío, exactamente, eso es un tema también para destacar, creo que algo tocamos ayer en la cuestión, Darío, Lili, le contamos a la gente, todo es gratuito. Todo es gratuito, exactamente. La oportunidad que tiene la gente de venir a disfrutar esto es única, porque imagínense, no tienen que abonar nada, nada más que venir y disfrutar del espacio. Sí, tú, tú, tú. Obviamente, sí, si va a comer algo, bueno, eso sí, en los patios de comida, por supuesto que debe abonar, ¿no? Claro, ahí están los emprendedores. Exactamente, pero los espectáculos son todos gratuitos, y eso es maravilloso. ¡Gracias!